Una noche así, tú te acercaste hasta mi corazón No atendí razón, ni comprendí Ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti perdido estoy No sé por dónde voy, vivo por ti Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar La vida es sin color, quizás solo una flor, yo te quiero dar Cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar Sonrisas de ilusión, que se anular De nuestro amor Ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti rojo estoy No sé por dónde voy, vivo por ti Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar La vida es sin color, quizás solo una flor, yo te quiero dar Cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar Sonrisas de ilusión, que sean la razón De nuestro amor Un mundo de amor Un mundo de amor Un mundo de amor